Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, sin saber dónde buscarte, no sabía que eras tú, llego a saber que eras tú. Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, sin saber dónde buscarte, no sabía que eras tú, que iba a saber que eras tú. Yo quedé buscando este por otro lado, me fui a navegar los siete mares, pero por poco se me humbré la barca, casi, casi que no suelto el ancla, hasta que llegaste tú, mi salvavida, a enderezar mi vida, sanarme la herida, mas nunca voy a dejar que crezca, yo guía de pirata, no sabía leer el mapa, you was there all the time, and I almost left you behind. Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, sin saber dónde buscarte, no sabía que eras tú, que iba a saber que eras tú. Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, sin saber dónde buscarte, no sabía que eras tú, que iba a saber que eras tú. Cuando yo te conocí, estabas más pequeña, tomémonos una costeña, esta más grande, más buena, ese nalgaje, te juro, hasta lo puertorriqueña. Ese cuerpecito es sirena, está pa' echarle mala, me tiene que me eleva, me eleva como bitch, contigo donde sea voy a ir, yeah. Y no tendría que buscarte, eras mi mejor amiga, hoy la suerte me atina, me gusta desde que sonaba el chombo y la factoría, mamacita divina, y sin mapa yo andaba perdido, me busqué un montón de lío, no pecaba ni un resfrío, ya encontré el tesoro mío, el tesoro mío eres tú, yeah. Dale, yo, yo. Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, sin saber dónde buscarte, no sabía que eras tú, llego a saber que eras tú. Yo loco por encontrarte, mirando por todas partes, Sin saber dónde buscarte No sabía que eras tú Que iba a saber que eras tú Pero Pisa 21 Pisa 21 Pisa 21